Hola a todos, soy Alex Palou, piloto de IndyCar normalmente y aquí estamos en Daytona por primera vez y la verdad que era una carrera que yo quería hacer, es uno de esos eventos que un piloto quiere ganar y quiere participar y más en la categoría más grande, DPI, así que nada, surgió la oportunidad después de ganar el campeonato de IndyCar el año pasado y dijimos que sí, así que aquí estamos con un buen equipo, con buenos compañeros y a ver si nos podemos llevar la carrera mañana, bueno, pasado mañana. ¿Cómo ha sido tu preparación y cuál es tu parte favorita del día en la cual te gustaría participar ya dentro de las 24 horas? La preparación al final ha sido como la de IndyCar, yo creo que IndyCar es muy muy exigente para el piloto físicamente así que todo el trabajo que he hecho para IndyCar me sirve aquí, lo único que es que tienes que hacer un poco más de preparación a nivel psicológico, a nivel también de preparación de las horas de comer y todo eso porque tienes que salir a conducir durante diferentes horas, así que aún no sé exactamente a qué horas voy a salir, yo la verdad que creo que me gustará mucho salir de noche, es algo que nunca he hecho así que quiero probar cosas nuevas. Ya hablando de la pista, ¿tú qué has sentido? ¿Cuál es el sector tal vez más fácil o más difícil para que te puedas adherir o para reaccionar a cualquier situación? Bueno, yo creo que los tres van a ser complicados más que nada porque hay 61 coches en pista y siempre hay tráfico para los DPI, pero bueno, el infield, por ejemplo, sector 1 es el más divertido porque hay más curvas, más cosas que hace el piloto, pero bueno, luego cuando tienes mucho tráfico quieres estar en el sector 2 y el 3 donde puedes pasar más fácilmente, ¿no? Así que creo que es un circuito perfecto para la resistencia y veremos qué tal se nos da. Ya, pertención, ¿en qué categoría y qué vehículos en los que vas a participar para que estemos pendientes de todas tus redes? Vamos a estar en la máxima categoría, en DPI, con el coche 01 y nada, nada más. Vamos a intentar luchar por la victoria general. Pues muchas gracias, te deseamos lo mejor. Esperemos verte en Zampit, en el opening de la categoría en la cual también corres y ha sido campeón, pero aquí hablamos de una cara de resistencia. Muchas gracias por tu tiempo y por favor, mandale un saludo a los fans de 3 y México nada, un saludo a todos los fans de 3 y México y nada, espero que nos sigáis durante Daytona y el año de Indicar. Redes sociales, oficiales, para que puedan... ¿Para mí? Sí. Solo mi nombre, Alex Palou y ya me encontrarán. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias.